Más vale tarde que nunca, Augusto López Hernández se reúne con todos los coordinadores de los grupos parlamentarios que conforman el Senado de la República y también dice Ricardo Murrial que fueron invitados todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, es decir Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con Central FM, Equilibrio Y estoy con Roberto José Pacheco a quien saludo como siempre con mucho cariño ¿Cómo está Roberto José? Buenos días Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Igualmente te saludo con mucho gusto, muy buenos días Hay un dicho muy mexicano Pedro que dice más vale tarde que nunca y es que por primera ocasión en lo que va del actual régimen el responsable en turno en la Secretaría de Gobernación, en este caso Augusto López Hernández se reúne con todos los coordinadores de los grupos parlamentarios que conforman el Senado de la República Esto fue por espacio de poco más de una hora el funcionario y legisladores intercambiaron puntos de vista sobre la situación que guarda nuestro país El presidente de la Jucopo, Ricardo Murrial en una conferencia con los medios dijo que fue una reunión muy fructífera de pleno respeto, de comunicación y sobre todo esto para fortalecer la conciliación y que haya un buen diálogo para sacar adelante a nuestro país Bueno, este encuentro se da por cierto horas antes de la comparecencia del pleno senatorial de Rosa Isela Rodríguez quien es Secretario y Protección Ciudadana y también dice Ricardo Murrial que fueron invitados todos los integrantes del Gabinete de Seguridad es decir, el Secretario de la Defensa el Secretario de Marina y también el Comandante de la Guardia Nacional Escuchemos un fragmento de lo que dice Ricardo Murrial sobre este ambiente que se llevó a cabo el día de ayer en el Senado de la República con el encuentro entre el Secretario de Gobernación y los legisladores en pleno observé a un Secretario de Gobernación atento, receptivo y con apertura real así lo observamos todos los que participamos en este primer diálogo entre el legislativo y el ejecutivo Bueno, el Secretario de Gobernación Augusto López va a comparecer, por cierto, a finales de este mes con motivo de la glosa del tercer año de gobierno del presidente López Obrador y un asunto que será pendiente es el atentado de este explosivo el pasado domingo será un tema de esta comparecencia veremos qué nos dice la Secretaría de Seguridad en torno a este atentado que ha conmocionado al país Pedro, mi reporte Gracias por este reporte, querido amigo Central FM Equilibrio